Bueno, pero porque yo creo que no se tiene claro precisamente el hacer una apuesta decidida por la industria, eso supone también una apuesta decidida por una energía abundante y barata, es decir, que son muchos factores los que tenemos ahí, ¿no? Mientras que en Europa, y me parece que está muy bien, cuidamos mucho, digamos, nuestro entorno ambiental, y hay que cuidarlo, a los chinos les da igual, o sea, hay muchos chinos, no pasa nada, ¿no? Es decir, si algún chino se molesta un poco por ser un poco contaminado, pasa bastante igual con la India, y no se nos olvide que es otro competidor muy directo en algunas de las cosas que planteabas, en la siderurgia hay algunos elementos más, y también todo lo que tiene que ver con desarrollos tecnológicos, que en este sentido los indios van muy fuertes. Entonces Europa tiene que replanteárselo, ¿no? Yo creo que ahora mismo haría falta un gran pacto por relanzar la industria europea, en una industria más competitiva, en una industria más basada en las tecnologías, y no con tanta dependencia en algunos aspectos tecnológicos de lo que pasa en el gigante asiático, ¿no? Es decir, es que si China no suministra los chips, no salen los coches de las factorías. Pues hombre... No puede ser.